Vamos a ver 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 que va a pasar aqui Esta es el duel del millenio Ya esta usado ese deck No Te lo iba a usar pero me ayuda a que me invita Es mi turno de partirte Empece el ritual prendiendo la fogata de la parte de abajo Ya Un shot Un kill Ah se apagó la fogata eso no me pueden hacer Si mira si yo uso el coin Ahora Me he subado Si solamente por un turno Enrique Osea es bueno Debería quitar uno de nuestro mismo Opi Vamos a esperar un millón Vamos a prender la fogata de nuevo Hay quien durmiente en nuestra caja ¿Qué carajo te hiciste? ¿Esto es f***? ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Va quitándote a mí mismo! ¡Esto es f***! ¡Esto es f***! ¡Esto es f***! ¡Esto es f***! Se sigue apagando la fogata, no se porque Ahí se prendió Se sigue apagando el error ¡Ah! ¡que rico! ¡Estás enfermo! ¡Ah! ¡Que rico! ¡Ah! ¡Que rico! Vale, dale, dale ¡Ley! ¡Dale, dale! ¡Ready to raid! ¡Taste mi destino! ¡Taste mi destino! Voy a empezar el ritual tumbándole el ojo al mono. Zumba, se hizo cantor rubi. Muchas opciones, mollar. Quiero ver esas opciones. Oh shit. Oh, ¿qué pasó, mollar? Un secreto. Claim, chan, pop. Eran dos dedos. No sé cuántos eran dos dedos. Estoy de ser Luis. Bueno, esto también lo que lo hago. Ok. Vamos a ver. Vamos a sacar el arco iris, porque el arco iris se ve lindo. Espera, ¿qué son los monstruos adyacentes? Adyacentes. Yala, sí, todo. No sé cómo explicarte eso, mano. Pues en verdad que no sé. Ahorita un tipo tiene par de monstruos adyacentes. En fin, cuando tiró eso, casi todos los monstruos adyacentes. Los monstruos que son neutrales, no es seguro de eso, ¿verdad? No sé, en verdad. Puede ser que sí, ¿verdad? Porque son delidente que están usando. No sé, en verdad. Va a tener que traducir esa palabra en Google o algo. En verdad, no sé qué carajo significa. Yacente. Yacente, carajo. No sé qué carajo se le dice en español. Pero aquí se dice en español es yacente. Me salvador, tuñego. Ok. . No, niña. ¡Papá! ¡Gobton! ¡Y me la pumbieta! Si ahora que no tengo que sacar a esta pues... ¡Esto es un log! Emotiones... Nunca sabrán lo que harán. Oye, tú estás muy guapo. Y yo te voy a tener que explotar. Espero que te guste mi invención. Invención. Yo te voy a tener que explotar. Las cosas que hay cuando salgan, sí, ¿verdad? Supone que sí. Decir en la noticia que no van a hacer más cord wipes. Pues imagino que no van a hacer cord wipes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oco, ¿qué? De la otra cosa de la atención, man. De la atención, ¿qué? Nosotros te hacíamos sentir mejor. ¡Jajaja! ¡Qué pendejo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! Si, todo el día está empezando papá, si todo el día hacerte el culo a su mierda Está comenzando Dale click a la carabela del gate que está en la parte derecha arriba Escúchalo parry como como se escucha, esta es la canción de mi ritual Ahora le voy a tener la que buscar papi Tranquilo, están alizando, están alizando el muñeco, no sé si es algo Moby, ¿qué vas a hacer ahora, Moby? No hay nada, Moby, no hay nada papi, no hay nada ¿Qué tú estás buscando? ¡Para el rey! Papi se es trampa Te va a revoltar, te va a revoltar a oliza el papi Enconado papi, dale atácalo, atácalo Dale en confianza, quiero huerte atacando Dale ataca Dale ataca, 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 ataca luego con al otro ¿Tenemos que atacar, o qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Supere que atacar? ¿Qué pasa? ¡Tandingo! ¡Tandingo! ¿En serio? No tengo manas suficiente. ¡Hey! ¡Dame un minuto! ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasó? Y esa ovejita? Es linda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que te guste mi invención. ¡Está listo para acción! Un golpe, un kill. ¿Qué pasa? ¿Quieres que alguien se ha ido? ¡Como yo y Mr. Bidey! Un golpe, un golpe. 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 Bueno, como no tengo muchas cosas para jugar en este turn, fíjate, ¿sí? No, no tengo mucho para jugar en este turn, me voy a tirar a leer. ¿Te voy a tirar a eso? Voy a matarte esto. Te voy a tocar con esto. Y voy a frisarte los monstruos que no voy a hacer nada. Perdón, es que no te puedo dejar de llenar, hermano, no te puedo dejar de llenar. Pues el ritual ya empezó. Pesejito, ¿eh, loco? Empezó el ritual. El león se escondió, arriba había un león y se escondió. No veo el león más nada. Míralo ahí. Toma, me voy a tirar. ¿Qué tú vas a hacer, moña? ¿Qué tú vas a hacer? No. ¿Qué tú vas a hacer? Papi, no saques trampas. El color. Volando en serio Voy de esa vida No hay situación, loco, ya perdiste ¿Qué dices? Hay esperanza Ahora mismo nada más para quitar 8 de ataque Si tú tienes algo para quitarle 8 más de ataque, estás cabrón Pero duro mucho Ya, muéve ahí Sí, papi ¿Sabes que no necesitas un monstruo para ganarte? No te mueves Ya terminaste, ah no terminó todavía ¿Qué hay? Vamos a ver que me sale con esta gato Dejaro Sí You got heavy La cabra, eso es nada más que de dos.